Si después de tu actividad física sientes la necesidad de beber agua, debes saber lo importante que es ingerir este vital líquido durante todo el día, porque además de mantenerte hidratado, interviene en la regulación de la temperatura, sirve como vía para liberar toxinas a través de la orina, ayuda a evitar infecciones en el tracto urinario y es indispensable en el proceso de digestión. No tomar la cantidad suficiente de agua es tan malo como beberla en exceso. La primera señal de deshidratación es sentir sed. Esta significa que llevas varios minutos o quizás horas sin satisfacer tu necesidad de líquidos y nuestro cuerpo comienza a retenerlos. Por el contrario, el consumo excesivo de agua líquido o diurético es peligroso, pues al orinar repetidamente se expulsan nutrientes necesarios para el cuerpo, como calcio y potasio. Las mujeres embarazadas deben estar bien hidratadas, pues el agua es vital para el bienestar de su bebé. Además, en la producción de la leche materna es indispensable, ya que entre 87 y 90% de esta es agua. También contribuye a formar el líquido amniótico en el que vive el bebé y ayuda a aumentar el volumen de plasma sanguíneo. Por regla general, el consumo de agua recomendable es de 2 litros al día, tomando en cuenta que los alimentos sólidos como las frutas, verduras e incluso la carne también aportan un poco de agua. Profeco, la fuerza del consumidor.